Somos estudiantes, somos el Perú Somos profesores para nuestra niñez Médicos seremos para la orfandad Somos ingenieros para nuestro país Arquitectos somos de nuestro destino Somos abogados de los humildes Somos profesores para nuestra niñez Médicos seremos para la orfandad Somos ingenieros para nuestro país Arquitectos somos de nuestro destino Con cariño a la Escuela Normal Teodoro Peñalosa de Chivaca La Universidad Nacional del Centro del Perú San Marcos Vía Real Somos estudiantes, somos el Perú Somos estudiantes, somos el Perú Somos profesores para nuestra niñez Médicos seremos para la orfandad Somos ingenieros para nuestro país Arquitectos somos de nuestro destino Somos abogados de los humildes Somos abogados de los humildes Somos abogados de los humildes Somos profesores para nuestra niñez Médicos seremos para la orfandad Somos ingenieros para nuestro país Arquitectos somos de nuestro destino Arquitectos somos de nuestro destino Lástica relations, somos el Perú ¡Vamos! ¡Cuanto Dios morirá!